¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Cuarto, quinto, quinto video en el que vamos a resolver ejercicios de propiedades combinadas de la potenciación. Generalmente nos van a decir así, simplificar esta expresión y escribirla con exponentes positivos. Así a ti no te digan esto, expresar con exponentes positivos debes saber que cuando aplicamos propiedades de la potenciación, una de las condiciones es que al final no queden exponentes positivos, que eso lo hemos visto en todo el curso. En este video vamos a aplicar casi todas las propiedades. Miren que, acuérdense lo que les he dicho en los videos anteriores, si no los han visto te invito a que los veas, porque pues ahí expliqué más despacio, digámoslo así. En este caso, vamos a aplicar las dos propiedades que sirven para unir bases. Vamos a aplicar las dos propiedades o dos de las tres propiedades que sirven para quitar paréntesis. Y además, ah no, aquí me faltó la otra propiedad que sí la vamos a aplicar. Y una de las propiedades que sirve para quitar el negativo de los exponentes. Sí, porque en este caso ya tenemos los tres problemas. Acuérdate que ya, para saber qué es lo que tenemos que hacer, primero, tenemos que quitar los signos de agrupación. Aquí hay signos de agrupación, tenemos que quitarlos. Segundo, tenemos que quitar los exponentes negativos. Aquí hay exponentes negativos, tenemos que quitarlos. Tercero, tenemos que unir bases iguales. O sea, cuando hay varias bases iguales, tenemos que unirlas. En este caso, miren que aquí está la X, la X, hay que unirlas. La Y, la Y, hay que unirlas. La Z y la Z, ¿sí? En el siguiente video ya vamos a ver un ejercicio en el que tenemos que aplicar todas las propiedades. Bueno, pero bueno, empecemos con lo sencillo. Primero, la recomendación, o sea, no es obligatorio. Tú puedes aplicar las propiedades en el orden que quieras. Muchas veces se pueden aplicar en el orden que queramos, pero pues yo te quiero aconsejar cómo hacer para que te parezca más fácil. Bueno, para que tú puedas resolver tu ejercicio. Primero, te recomiendo que quites los signos de agrupación. En este caso, hay un signo de agrupación con un exponente por fuera. Generalmente va a estar un exponente por fuera. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Obviamente tenemos que fijarnos que dentro del paréntesis o del corchete solamente puede haber multiplicaciones o divisiones. Si hay alguna suma o alguna resta, por ejemplo, si aquí dijera más o menos, aquí dice menos 3, pero es el exponente menos 3, ¿no? No es la resta menos 3, ¿sí? Sería diferente que dijera Y menos 3, ¿sí? No como exponente, sino como una resta. Bueno, si estuviera aquí, por ejemplo, Y menos 3, ¿sí? En ese caso, simplemente hacemos la fase. Decimos, no se pueden aplicar propiedades, porque acuérdate que las propiedades se aplican solamente para multiplicaciones y divisiones. Estas propiedades que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué era lo primero? Vamos a quitar el signo de agrupación, ¿sí? ¿Qué propiedad me sirve para quitar los signos de agrupación? Estas dos, que ya las hemos visto mucho. No me voy a detener mucho. Ya si tú, te invito a que veas los videos anteriores. Ya revisamos que aquí dice X por Y por Z y aquí dice X a la menos 3 por Y a la menos 2 por Z al cuadrado. O sea, verificamos que hay multiplicaciones y divisiones nada más. ¿Qué es lo que se hace con los exponentes que están afuera? Miremoslo de la forma fácil. No me voy a poner a mirar las dos propiedades. Simplemente miremoslo de la forma fácil. Cuando hay un paréntesis por fuera, ese exponente que está por fuera se le pone a todos los factores que estén por dentro del paréntesis. O sea, ese 3 se lo vamos a tener que poner a la X, a la Y, a la Z y también a la X, a la Y y a la Z que están abajo. A todos los factores, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a multiplicar los exponentes. Ya lo hemos visto mucho en videos anteriores. Entonces, vamos a hacer ese paso, ¿no? Aquí escribo igual. Ya esta propiedad es para quitar el signo de agrupación. Entonces, de una vez lo quito, ¿no? Aquí dice X. Empezamos letra por letra. X. Dice elevado a la 2. Y le voy a poner el otro exponente. ¿Qué era lo que se hacía? Se multiplican, ¿no? Eso ya lo hemos visto mucho. 2 por 3, 6. Seguimos. Por. La siguiente letra. Dice Y a la menos 3. ¿Qué hacemos con ese exponente? Lo multiplicamos con el otro que se lo vamos a poner. Cuidado, aquí no. Menos 3 por 3. Más por menos daría menos. Y 3 por 3 sería 9. ¿Sí? Siguiente por. Z. Bueno, esa Z me quedó como toda descuadrada. Tiene el exponente 4. Por 3 daría 12. Ponemos ahora lo de abajo. Te invito a que pauses el video y tú pienses qué quedaría abajo. ¿Listos? Abajo, ¿qué queda? Dice X a la menos 3. Entonces, menos 3 por 3. Menos por más da menos. Y 3 por 3 da 9. Seguimos con la letra Y. Menos 2 por 3 da menos 6. Y seguimos con la Z. Por último, 2 por 3 da 6. Acuérdate que si hubiera alguno sin exponente, simplemente le ponemos ese 3 y ya. O lo podemos mirar como que si no tiene exponente es el número 1. 1 por 3 da 3. ¿Listos? Miren que ya hicimos lo primero y se va viendo cada vez más fácil. Ya hicimos lo primero que es quitar los signos de agrupación. O sea, esta propiedad y esta propiedad ya no las vamos a utilizar porque ya no hay signos de agrupación. ¿Qué podemos ver aquí? Dos situaciones que nos quedan, ¿no? De las tres. Paréntesis, exponentes negativos y bases iguales. Ya paréntesis no hay. Solamente nos quedan dos. Bueno, dos. Voy a poner el dos así. Solamente nos quedan exponentes negativos y bases iguales. Ahí sí podemos hacer como queramos. O quitar primero los exponentes negativos o quitar primero las bases iguales. O sea, unir estas dos X, unir estas dos Y, unir estas dos Z. ¿Qué te recomiendo yo para que lo veas más fácil? Quitar primero los exponentes negativos. Y para esto voy a parar un poquito porque quiero aclararte cómo se quitan los exponentes negativos. Hay dos formas de quitar exponentes negativos. Primera, si están dentro de un paréntesis. Si, por ejemplo, tuviéramos un paréntesis X a la 2 sobre Y a la 3. O bueno, al cuadrado y al cubo. Bueno, esto es un 3 muy feo. Y está con un paréntesis y dice a la menos 5. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero esta propiedad ya la vimos dentro del curso. ¿Listos? Aplicaríamos esa propiedad para quitar el signo negativo. Pero, siempre en este paso, si tú haces las recomendaciones que yo te estoy diciendo, nunca vas a encontrar un ejercicio así, ¿sí? En el que vayas a quitar el exponente negativo así. ¿Por qué? Porque lo primero sería multiplicar. O sea, ponerle este exponente a la X y a la Y. ¿Sí? Entonces, ahí automáticamente estarías quitando el paréntesis. ¿Listos? Entonces, te voy a explicar qué hacer en estos casos. ¿Qué sería lo que te va a quedar a ti siempre cuando termines de quitar signos de agrupación? Entonces, lo que vamos a hacer es quitar los exponentes negativos. ¿Sí? ¿Cómo se quitan los exponentes negativos? Para eso, simplemente tienes que acordarte que cuando dice un exponente negativo, simplemente es una forma de decir algo diferente. O sea, si nosotros llegamos a tener 1 sobre X a la menos 2, o más bien, 1 sobre X al cuadrado, eso simplemente es una forma de decirlo bonito porque no hay exponentes negativos, pero ya los matemáticos de la antigüedad, que fueron los que se inventaron todas esas formas de escribir, dijeron, no, para no escribir todo ese larguero, más bien escribamos que la X al cuadrado, como estaba abajo, pues escribamosla como 1 por X a la menos 2. ¿Qué es lo que quiere decir el negativo en el exponente? Lo que quiere decir simplemente es, cuidado, que no iba ahí, sino iba abajo. Eso es todo lo que quiere decir el exponente negativo. Eso con los que están abajo. ¿Sí? O sea, simplemente este X a la menos 9, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir, cuidado, que ese X no iba abajo, sino debería estar arriba. ¿Sí? Esta Y a la menos 6, cuidado, que no debería estar abajo, sino debería estar arriba. Este Y a la 6 está correcto. O sea, cuando tienen exponentes positivos, simplemente es porque está correcto. ¿Sí? Exponentes negativos, dije, exponentes positivos es porque está correcto. Ah, juega, chica, aquí justo... Ah, no, aquí me equivoqué. Y espero que tú ya hayas escrito en los comentarios, profesor Pilas, porque si equivocó, no vuelvo a ver sus videos. ¿Todos nos equivocamos? Aquí yo me equivoqué, ¿no? Menos 3 por 3 da menos 9. Menos mal que revise y si no... 2 por 3, 6. 4 por 3, 12. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 2 por 3, menos 6. Y 2 por 3. Listo, ahora sí está correcto. Ahora sí, menos mal que sí hay exponentes negativos arriba. ¿Qué pasa cuando hay exponentes negativos arriba? Simplemente nos está diciendo, está mal. Ese iba, era abajo. ¿Listos? Entonces, voy a hacer el paso para que veas lo sencillo que es quitar exponentes negativos. A mí, para no equivocarme, me gusta primero escribir todos los que están positivos porque eso quiere decir están bien. ¿Listos? Entonces, voy a poner solamente los que tienen exponentes positivos. O sea, x a la 6 está bien. Este está mal, entonces todavía no lo coloco. Y a la... Perdón, z a la 12 está bien. Sí, ¿por qué están bien? Porque tienen exponentes positivos. Este está mal, este está mal y este está bien. O sea, z a la 6. Como está bien, lo pongo donde es. Cuidado, no te confundas pensando. Como son positivos van arriba y como son negativos, no. Los que están positivos están bien puestecitos. ¿Listos? Ahora sí me fijo en los que tienen exponentes negativos. ¿Y qué hago? Simplemente los cambio de lado. ¿Sí? Es una forma rápida de hacerlo. Eso ya te lo expliqué en un video anterior del curso. Bueno, aquí simplemente estamos aplicando y te estoy enseñando tips para que te quede más fácil. Bueno, entonces, este y a la menos 9, ese negativo, ¿qué quiere decir? Acuérdese que está mal puesto. Ese iba a ir abajo. Entonces, simplemente lo ponemos abajo, pero ya lo ponemos positivo porque ya lo pusimos bien. ¿Sí? Simplemente este estaba mal puesto. Lo ponemos bien. Y a la 9. ¿Sí? Le quitamos el negativo. ¿Listos? Que es simplemente un paso más rápido de aplicar esta propiedad. ¿Listos? Este x a la menos 9 estaba abajo, pero el negativo me decía, ese está mal, ese está mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos arriba porque arriba es donde estaría bien. Entonces, ¿cómo lo pongo? No lo pongo arriba como x a la menos 9, sino como x a la 9. Y este, perdón, y a la menos 6 estaba mal. Lo pongo arriba bien, y a la 6. Y miren lo sencillo que es quitar los exponentes negativos. Ya. ¿Sí? Eso cuando no haya paréntesis, que como te digo, mi recomendación es primero debes quitar los paréntesis para que te parezca más fácil. Bueno, ya nos queda la última propiedad, que es lo más fácil, que lo vimos en el primer video. Ya te lo expliqué mucho. Entonces, aquí simplemente voy a escribir las respuestas. Te invito a que pauses el video y escribas la respuesta. Empiezo mirando la x. Aquí arriba hay 6 y hay otras 9 arriba. Así te lo expliqué en el primer video. Te invito a que lo veas y quedas con 2. Entonces, 6 y 9 serían 15. O sea, siguen quedando esas x 15 arriba. O sea, x elevado a la 15. Sigo mirando las letras. Entonces, miro ahora la letra y. Sí, solamente me fijo en la y. Entonces, voy a fijarme en esta y y en esta otra y. Entonces, arriba hay 6 y abajo hay 9. 6 y 9. Eliminamos esas 6 de arriba con 6 de abajo y me quedan 3 abajo. Entonces, escribo esto. Y estas 3 que quedaron me quedan abajo. Eso, vuelvo a decirte, no, mejor dicho, no te vuelvo a decir. Ya lo vimos. No te vuelvo a decir ni lo digo. Ya lo vimos en el primer video, que es la propiedad más fácil. Y seguimos con la z. Entonces, miramos solamente la z. Aquí está la z y aquí también las bases. No miramos, son las bases. En este caso, arriba hay 12, abajo hay 6. Eliminamos 6 de abajo con 6 de arriba y me quedan 6 arriba. O sea, z elevado a la 6. Hay formas más complicadas de explicártelo diciéndote que se restan los exponentes. Pero a mí me gusta que lo veas de la forma fácil como te lo expliqué en el primer video. Aquí ya sabemos que ya terminamos y te invito siempre a que revises al final si ya terminaste. Primero, debemos revisar tres cosas. Primero, hay paréntesis. No, o sea que ya salimos de parte de eso. Hice así y hice así. Nos quedan otras dos. Lo segundo que tengo que mirar es, ¿hay exponentes negativos? No, o sea que ya. No, mejor bajo este. Ya terminamos esa parte. Tercero, ¿hay bases iguales? Tampoco. Miren que la x está una sola vez, la y está una sola vez, la z está una sola vez. Eso quiere decir que ya terminamos. ¿Listos? Ya con esto termino entonces ahora sí mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar... Qué bueno, no es un ejercicio sino dos. ¿Listos? Aquí hay cositas para que pienses, para que analices. De una vez te voy adelantando lo que te voy a explicar en el siguiente video, sí. Pero pues bueno, ya aquí está, pero pues lo vamos a practicar en el siguiente video de pronto con un poquito más de nivel de dificultad. ¿Listos? Estos dos ejercicios te invito a que pauses el video, practiques, para que veas si aprendiste y simplemente vas a comparar con lo que yo te voy a mostrar. ¿Listos? Mientras que vas practicando, puedes irle dando like al video, suscribiéndote al canal y la respuesta va a aparecer en tres, dos, uno. Yo hice los ejercicios atendiendo a las recomendaciones que te di, pero no es obligatorio. No pienses que es que es una obligación resolverlos en ese mismo orden que primero los paréntesis, después sí, exponentes negativos. No, simplemente esa es una recomendación porque sé que así te va a parecer más fácil. No, creo, estoy confiado en mi explicación, como para que no te hagas bolas en la cabeza o no te enredes la cabeza pensando en las propiedades. Bueno, pero se pueden aplicar las propiedades de forma diferente. O sea, por ejemplo, si yo primero digo, ah, no, yo quiero unir primero las letras, se pueden unir primero las letras. Si quiero decir primero aquí, primero quito el negativo volteando esto porque hay una propiedad que me permite voltear esto, lo volteamos, ¿sí? Pero pues yo lo hice así porque sé que así te va a parecer más fácil. Bueno, confía en mi explicación, como lo decía. Pero bueno, yo sí que hablo, ¿no? Primero, en este caso no hay signos de agrupación, entonces pasamos a lo segundo, quitar exponentes negativos. ¿Cómo se quitan? Cambiándolos de lado. No más, es muy sencillo. ¿Qué hago yo primero? Pues poner los que están positivos. O sea, este que está bien, este que está bien, este que está bien y este otro. O sea, a la 2 por c y abajo a la 4 por c al cuadrado. Los demás los pongo bien y ya quedan con exponente positivo. O sea, este b a la menos 5 lo pongo abajo y ahora está bien. Este d a la menos 3 lo pongo abajo y ahora está bien. Cuidado porque simplemente mentalízate. Estoy quitando los exponentes negativos, entonces aquí no deben quedar exponentes negativos. Porque si no, pues estaría mal. Bueno, o fue porque se nos saltó a hacer algo. ¿Listos? Seguimos con los que estaban mal abajo. B a la menos 3, entonces escribo B a la 3 bien. Y A a la menos 2 lo escribo arriba bien. ¿Sí? Espero que te esté pareciendo muy sencillo. Pero bueno. Y ahora sí quitamos las letras iguales. Entonces, empiezo con la A. Aquí dice A a la... Bueno, quito todo eso. Primero la A. A a la 2, A a la 2 y A a la 4. Arriba hay 4 y abajo hay 4. Entonces se eliminan y no queda ninguna A. Podríamos escribir A a la 0, pero pues eso es 1. ¿Listos? Entonces no escribí ninguna A. Seguimos. La letra B. B a la 3 y... Más bien así. B a la 3 y B a la 5. Si no hubiera sido una sola B, la dejamos donde está. Arriba hay 3, abajo hay 5. O sea que abajo quedan 2. Seguimos con la C. Entonces C a la 1. Cuidado porque es C a la 1, ¿no? Cuidado con eso. C a la 1 y C a la menos 2. Arriba hay 1, abajo hay 2. Entonces queda 1 abajo. Y por último la D. Que en este caso no hay más. Entonces D a la 3 queda abajo. En este caso miren que todo quedó abajo. Y arriba no quedó nada. ¿Qué se hace donde no queda nada? Se pone un 1. Simplemente la unidad. Porque aquí podríamos decir. Esto está multiplicado por 1. Y esto está multiplicado por 1. ¿Sí? Sino que ese 1 no se escribe. Porque pues acuérdate que multiplicar por 1 es lo mismo. O sea es el mismo factor. ¿Listos? Pero cuando ya no queda nada. Ahí sí ponemos ese 1. ¿Listos? Si fuera abajo también ponemos ese 1. Solo que ya lo expliqué en un video anterior. Se quita pues porque en el denominador se puede quitar. En el numerador hay que dejarlo. Pero bueno. Sigo aquí. Aquí también se puede por ejemplo. Primero pasar este para abajo. Este para abajo. Y este para arriba. Después por ejemplo unir. Y después ahí sí poner el exponente de afuera. Pero espero que te parezca más fácil como te lo estoy explicando. Primero. Ponerle este exponente a todos los de adentro. Cuidado que es negativo. Simplemente debemos tener cuidado. Empezamos. El 5 le ponemos el exponente menos 3. A la m le vamos a ponerle el exponente. Debemos tener cuidado. Vamos a multiplicar los exponentes. Acuérdate que cuando se multiplican exponentes. Multiplicamos los signos y los números. Menos por menos es más. Y 3 por 3 es 9. ¿Sí? Seguimos rápidamente. La n no tenía exponente. Le ponemos el menos 3. Y aquí dice p a la menos 1 por menos 3 da positivo. Menos por menos da más. 3 por 1 es 3. Abajo el 3 le ponemos el menos 3. El 2 en este caso es positivo. Ahí sí. Positivo y negativo da negativo. Y 2 por 3 es 6. La n menos por menos da más. Y 3 por 3 es 9. Y la p 4 por 3 es 12. Pero da negativo. Segundo paso. Ya se van viendo más fácil. Miramos cuáles están bien. Este está bien. Y este y este. Los dejamos ahí de una vez bien. N a la 3 y... Perdón. M a la 9 y p a la 3 y abajo n a la 9. Ya están bien. Ahora cambiamos los que estaban mal. Entonces, ¿cuáles estaban mal? El 5 a la menos 3 lo bajamos y lo escribimos bien. El n a la menos 3 lo bajamos y lo escribimos bien. El 3 a la menos 3 lo subimos y lo escribimos bien. El m a la menos 6 lo subimos y lo escribimos bien. El p a la menos 12 lo subimos y lo escribimos bien. Acuérdate que aquí como estábamos quitando exponentes negativos, tenemos que ver que aquí no debe quedar ningún exponente negativo. Acuérdate de comprobar eso. ¿Listos? Por último, unimos. Generalmente, al comienzo se escriben los números, las bases que son números. Tú puedes escribir, por ejemplo, aquí 3 a la 3. Sí, pero acuérdate que al final los números generalmente simplemente se resuelven. 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Seguiríamos con el otro número que está abajo, que es el 5 a la 3. Entonces, 5 por 5, 25 por 5, 125. Si los dos estuvieran arriba, multiplicaríamos el 27 por el 125. O podemos dejarlo 3 a la 3 y 5 a la 3. Cualquiera de las dos está correcta. ¿Listos? Seguimos con, por ejemplo, a mí me gusta en orden. Primero la M. Entonces, miramos la M. M y M. M a la 9, M a la 6. Los dos están arriba, entonces se suman 9 y 6, 15. Eso ya lo expliqué en el primer video. Seguimos con la N. N a la 9, N a la 3. No hay más Ns. 9 y 3. Como están las dos abajo, se suman 9 y 3, 12. Y la P. Como las dos están arriba, también se suman 3 y 12 da 15. Y listos. Solamente me queda felicitarte porque así hayas tenido errores. No importa porque estoy seguro que ya aprendiste algo más. Y pues en el siguiente video vamos a aprender mucho más. Te invito a que si te gustó mi clase, si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo para que aprendas mucho más. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal y darle un buen like a este video. Y no siendo más, bye bye.